En entrevista con Exitosa, el constitucionalista Omar Cairo afirmó este miércoles que el informe final de la denuncia constitucional formulada por el Congreso en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de traición a la patria carece de seriedad. Además de calificarlo como torpeza formal, indicó que el referido documento es un sinsentido y está tan mal hecho debido a que por un lado el Congreso pretende inhabilitar de la función pública al jefe de Estado por cinco años y por otro suspenderlo del mismo cargo, lo cual deja abierta la posibilidad de que retorne a la presidencia una vez culminado el proceso penal. Pues esto fue lo que declaró para Exitosa. Estamos conectados con Omar Cairo, constitucionalista. Omar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué puede pasar, Omar? Vamos paso por paso. La moción esta o la decisión de la Comisión de Acusaciones Constitucionales en el sentido de inhabilitar al presidente de la República. Yo tengo mi juicio y creo que lo compartimos, Omar, ¿no? No solo sobre la calidad del documento, pero qué implicancia puede tener. Es un informe que carece de seriedad porque propone medidas impracticables. En primer lugar, propone que se le someta a juicio político al presidente para que se le imponga la sanción de inhabilitación por cinco años. Y esto es, digo, imposible porque no propone la destitución. Es decir, la inhabilitación es una sanción que se impone a un funcionario cuando, como consecuencia de habersele destituido. Porque el artículo 100 dice que las sanciones de juicio político son la suspensión, destitución e inhabilitación. A un funcionario se le puede suspender diciéndole, usted sale del cargo y regresa un año. Se le destituye cuando se le dice a usted, perdió el cargo. Y se le destituye e inhabilita cuando se le dice, usted pierde el cargo y no puede volver a ser funcionario en diez años. Aquí no se le ha destituido. No se ha propuesto su destitución. Y recuerda que las únicas maneras de perder el cargo a un presidente es por renuncia o por destitución. Salgo por las cuestiones objetivas como la muerte, salida del país y no retorno. Pero la inhabilitación no es una destitución. No es una destitución que se impone a los exfuncionarios. A Vizcarro, por ejemplo, se le ha inhabilitado porque ya no era funcionario, se le inhabilitó solamente e impuso esa sanción. No se le destituyó porque ya no era presidente. Entonces, esto no tiene sentido. Si ocurre esto, si la comisión permanente lo acusa ante el pleno y el pleno aprueba este informe, esta acusación, Castillo va a decir, estoy inhabilitado por cinco años. Muy bien, cumplo la inhabilitación, apenas termine este cargo del cual no me han destituido, del 2026 hasta el 2031. Así de mal hecha está esta acusación. Entonces, y la segunda propuesta es el antejuicio que se le inicia un antejuicio para que se le procese por traición a la patria. Pero el proceso por traición a la patria, según el artículo 114, inciso 2, suspende al presidente de su cargo. O sea, por un lado se le inhabilita y por otro lado se le suspende. Con lo cual, cuando termine el proceso penal, que durará tres años, si es que se apruebe el antejuicio, el castigo va a volver al gobierno, según esta acusación. Entonces, no tiene sentido. Pretenden inhabilitarlo por cinco años y por un lado, y por otro, suspenderlo para que regrese terminado el proceso penal. Es decir, una cuestión que por la forma no es manifiestamente procedente. Claro, porque lo que a mí me sorprende, Omar, es que, primero, el argumento es ridículo, porque lo que el presidente dice en la entrevista con Fernando del Rincón, en ninguna parte del mundo puede ser considerado un delito de traición a la patria. Uno puede decir, es una tontería lo que dijo el presidente, muestra la desinformación, lo que quieras. Pero delito de traición a la patria no califica por ningún lado, y eso lo sabe cualquier abogado. Pero el problema, además, son las formas como que están planteando las cosas, que son de una torpeza, de una torpeza, es increíble. O sea, no entiendo cómo puede haber tanto congresista, tanto político y tanto abogado supuestamente experimentado detrás de este mamutreto. Sí, lo que te estaba describiendo era la torpeza formal. Ahora vamos a los errores materiales. El juicio político está fundamentado en infracción en diversos artículos. Y vamos a ver cómo es cuán grande es la insostenibilidad de los fundamentos. Dicen que ha infringido el artículo 118, inciso 1, que obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes y tratados. Y dice el informe, página 73, al manifestar su intención de someter a consulta la posibilidad de mar para Bolivia, el presidente ha incumplido la Constitución y los tratados internacionales con Chile y con Bolivia. Caramba. O sea que si este proceso prospera, si se le separa del cargo a Castillo, el Perú está incursando y incumpliendo tratados internacionales. Yo me imagino que los embajadores de Chile y Bolivia se retirarán y de repente entramos en un conflicto internacional porque el presidente a nombre del Estado, según este informe, ha incumplido los tratados de límite con Chile y Bolivia. Esto no tiene sentido. Luego se dice que esta declaración representa al Estado y por lo tanto Castillo ha infringido el deber de representar al Estado. ¿Y por qué dicen que infrigió este deber? Porque el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia le ha agradecido. O sea, eso significa que para Bolivia ya esto que ha dicho Castillo es mandatorio y vinculante. Y no solamente va por los fundamentos, sino también por las expresiones de argumentación de quienes presentaron esta denuncia. Dicen que todo lo que el presidente dice dentro y fuera del país tiene efecto jurídico y político y así lo reconoce el derecho internacional. O sea, la declaración de Castillo ante CNN de que pretende consultar la salida al mar a Bolivia, que dicho sea de paso, no es por mar peruano, nunca lo fue, sino por mar chileno, por litoral chileno, eso obliga al Perú. O sea, el Perú está obligado según uno de los que propone la denuncia. Escúchame. Es decir, Bolivia tiene ahorita el derecho de exigirle al Perú que convoque al referéndum. Esto no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Lo que sí está establecido es que si alguna vez Chile y Bolivia se ponen de acuerdo y Chile pretende entregarle salida al mar a Bolivia por territorio que fue peruano, esto no se puede hacer sin consultarlo antes con el pueblo peruano. Eso está en el tratado. Eso sí está en el tratado. Sí, pero... Pero eso es competencia... Claro, pero a lo que... Es competencia del Congreso. Claro, pero estamos yendo... Es decir, esto... Yo creo que el más grave defecto de este mamotreto es que debía... Desvía la atención del tema real que estamos enfrentando a los peruanos. O sea, el presidente de la República acaba de ser señalado por la investigación fiscal, por el fiscal este... ¿Cómo se llama? Hans... Por acá lo tengo. El fiscal Hans Alberto Aguirre Huataco, que es el que formula este requerimiento ante la justicia. Lo que dice en determinado momento es que se ha acreditado la existencia de una organización criminal cuyo líder es el presidente de la República y en el que participa la primera dama y en el que están articulados los hermanos Espino, la cuñada del presidente, los hermanos en la primera dama, Heiner Alvarado, que pasó del ministerio, que no entiendo sinceramente por qué está ahí. Algún día, muy pronto, estoy seguro, lo sabremos, pasó de vivienda a transportes en medio de acusaciones gravísimas, ¿no? Pero todo esto... Esa es la discusión, Omar. Esa es la discusión. Entonces yo quisiera que vayamos a la pausa y me expliques cuáles son las consecuencias que puede ser esto que sí es importante, que sí es serio, que es el requerimiento presentado por el Ministerio Público y todas las implicancias que podría tener. Por favor, vamos a la pausa y regresamos para hablar de cosas serias, no de las tonterías que hace el Congreso de la República. Sobre esta acusación, sorprendentemente mal planteada, existen dos posibilidades. La primera, que no tengan los votos, cosa a la que ya estamos acostumbrados en el Perú, que en el Congreso se digan cosas y al final no pasa nada porque no tienen los votos. Pero lo segundo es que voten a favor de este mamotreto, con lo cual van a victimizar al presidente Castillo, que podría, si pretenden sacarlo del Palacio de Gobierno, irse a una embajada, solicitar así lo que se lo darán, reclamar ante la Corte Interamericana que lo han inhabilitado ilegalmente y la Corte Interamericana seguramente lo rehabilitará y el señor Pedro Castillo estará habilitado para regresar no solo al Perú, sino a ejercer el mandato como presidente. Pero mientras perdemos tiempo con este tema que ha introducido de una manera tan irresponsable el Congreso de la República, tenemos un asunto serio, que es una investigación en el Ministerio Público que incluye al presidente de la República y que ayer ha tenido un capítulo sumamente importante, que es la orden de captura, que no se ha podido ejecutar aún, contra la cuñada que ha sido, como ustedes saben, criada como una hija por el presidente de la República, y de orden de captura además que sí se han ejecutado contra el alcalde de Anguía, amigo del presidente de la República, y los hermanos Espino, amigos de Jennifer Paredes, la cuñada hija del presidente de la República, y la acusación que formula el Ministerio Público es que son parte, todos ellos, de una organización criminal en la que se incluye no solo al presidente, a la primera dama, a los hermanos de la primera dama, es decir, a los cuñados del presidente de la República, a Heiner Alvarado, actual ministro de transporte y hasta hace poco ministro de vivienda, y a otras personas, entre funcionarios, empresarios, que se supone van a hacerse conocer en los próximos días. ¿Qué consecuencias y qué implicancias puede tener esto, Omar? Sí, Nicolás, simplemente para concluir con la denuncia de traición a la patria, porque hay una solución para esto. Esta denuncia sostiene en el tema del antejuicio que el presidente ha cometido el delito del artículo 325, que es practicar un acto dirigido a someter a la República a dominación extranjera o a ser independiente una parte del territorio. No entiendo cómo la declaración ante el rincón constituye ese acto de separatismo o de sometimiento a dominación extranjera. Esto redondea el hecho de que carece sustento. Pero la solución es la siguiente. Esto es un informe. La subcomisión lo puede desaprobar y archivarlo, y salve el prestigio del Congreso. Y ahí termina el transcurso lamentable de este documento. Paso a lo siguiente, al otro. Las investigaciones tienen dos rutas. En el tema penal no se puede hacer nada contra el presidente hasta el 29 de julio de 2026, porque los delitos en materia de investigación no son ninguno de los mencionados en el artículo 117 de la Constitución, que son traición a la patria, cerrar el Congreso, no convocar elecciones e impedir la reunión de los ordenadores electorales. Entonces, no se le va a poder procesar penalmente. Hay quienes dicen que, penalistas, que yo con respeto y cariño discrepo, pero dicen que se le puede ordenar una detención, la fiscal puede pedir una detención para que se le suspenda en la presidencia a Castillo. Y eso no tiene sustento en la Constitución. Pero ellos afirman que, como esto es una situación inédita, nunca ha habido corrupción tan grande en el Perú, lo cual tampoco es cierto, ha habido superior. Lo que pasa es que este manifiesta. Dicen que, como no ha habido eso, entonces el consenso de la doctrina y la comunidad jurídica puede darle soporte a una suspensión judicial. Mira, eso es demasiado gracioso. Y ahí también tiene abiertas las embajadas y el asilo en cualquier país. Y es que, en base a la doctrina y a un convenio de la ONU que no tiene rango constitucional, un juez ordena su detención. El juez, además, estaría en curso de sedición, de repente, o en un acto golpista. Eso creo que debe estar descartado. No, porque no hay sustento. Sin soporte constitucional, un juez no puede suspender la presidencia de Castillo. Solo lo puede hacer el Congreso. Pero el camino del juicio político está plenamente abierto. Las conductas en que habría incurrido Castillo y que constituirían delito, también pueden constituir infracciones constitucionales. Y por las infracciones constitucionales se le puede hacer un juicio político que concluya en la sanción de suspensión, destitución o inhabilitación. Y entonces, el Congreso puede iniciar un juicio político. Por ejemplo, si hay una conducta del presidente que consiste en ocultar a un prófugo, él estaría impidiendo la ejecución de una resolución judicial. Y el artículo 118 de la Constitución dice que el presidente está obligado a hacer cumplir las resoluciones judiciales. Sería frontal la infracciones constitucional. Y por lo tanto, podría haber un juicio político que concluya en su destitución. Una vez destituido, el presidente deja de tener la protección del 117 y ya puede ser procesado por cualquiera de los delitos materiales de las investigaciones. Eso está claro, eso está en el inciso 9 del artículo 118 que dice que es corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Esto supone... Exactamente, si hay una resolución que ordena la captura de alguien y él impide que eso ocurra, estaría en curso en la infracciones de la Constitución. ¿Tú no crees que si la fiscal de la Nación concluye que hay responsabilidad en el presidente en ser parte de una organización criminal y a partir de esto dice, no puedo seguir adelante porque el señor es presidente de la República y la Constitución me lo impide, pero si fuera un ciudadano común ordenaría medidas contra él como la prisión preventiva, por ejemplo. Tú dices, eso no habilita al Congreso para que el Congreso diga estos elementos que nos ha dado la fiscal de la Nación son suficientes para declarar la incapacidad moral. Tú insistes con la tesis que la incapacidad moral no funciona como si... No, porque la incapacidad moral... La incapacidad moral no porque la incapacidad moral es un concepto indeterminado. En cambio, la infracción constitucional... Y no se puede sancionar a nadie por un concepto indeterminado, gaseoso. Los mismos defensores de la vacancia por incapacidad moral dicen eso. Esto no se sabe qué es. Ya se averiguará en el proceso. Pero, si la fiscal de la Nación te está diciendo, he llegado a la conclusión de que el presidente es parte de una organización criminal, es más, la lidera. En este caso, en este otro, en cinco casos, en lo de biodiesel, en el caso del Ministerio de Transporte, en los casos del Ministerio de Vivienda, en el caso de Anguilla, olvídate todo lo que todavía no sabemos. Y encima ayudó a fugar a Pacheco y a Silva y mantuvo contacto con ellos en la clandestinidad. Pero, como es presidente, no lo puedo acusar. O sea, ¿no te parece ese argumento suficiente para decir que una persona con esa característica perdió la capacidad moral para gobernar? No por una razón, porque la fiscal es parte acusadora. Recuerda eso, la fiscal no es juez. La fiscal lo que podría hacer es interponer una denuncia constitucional ante el Congreso para que el Congreso lo destituya por juicio político por infracción a la Constitución. En aquellos puntos donde se haya no solo cometido un delito, sino una infracción constitucional, como haber ayudado a un pre... Exactamente. ...a un afujo de la justicia. Claro. Exactamente. Para terminar. Ayer se allanó Palacio de Gobierno, no Palacio, la residencia. Y probablemente no solo se tomen medidas contra la cuñada hija del presidente, sino que estas medidas podrían alcanzar a la primera dama. A la primera dama. Entiendo que esto es algo que se está evaluando en la fiscalía en base a los testimonios que se están recibiendo. Es decir, si la primera dama ha tenido algún nivel de participación, ella no tiene ninguna protección. O sea, podrían pedir su detención preventiva o preliminar, como en el caso de los otros cuatro implicados en esta investigación. ¿O no? Técnicamente, los únicos que tienen protección del 99 y 100 y del 117 son el presidente y los ministros. Nadie más. O sea, Geiner Castillo, contra Geiner Castillo, tampoco puede... Perdón, contra Geiner Alvarado. Contra Geiner Alvarado tampoco tienen posibilidad. Es decir, la fiscal no podría ordenar su detención. Tiene primero que pedirle permiso al Congreso porque ha sido durante la excepción su función. Tiene que hacer una denuncia constitucional para que se inicie un antejuicio y en el marco del antejuicio puede pedir la detención. Contra el ministro sí, porque el ministro no está protegido por el 117. El presidente sí. Tosa. A los ministros se les puede procesar por cualquier delito en el ejercio de sus funciones. Al presidente solo por cuatro delitos. Omar, te agradezco mucho por esta conversación siempre. No estamos de acuerdo en todo, ¿no? Yo no estamos de acuerdo en todo. Yo creo que la incapacidad moral permanente, o sea, se acredita que un presidente está involucrado en una organización criminal, así un juez no lo haya demostrado, no lo haya resuelto aún, pero tienes tantas evidencias que apuntan en esa dirección. Yo creo que, sinceramente, el país le daría el respaldo a una decisión de esa naturaleza, ¿no? Y no podrías considerarlo inconstitucional, porque finalmente lo único que requieres para declarar la incapacidad moral son 87 votos. Si tienes 87 votos, es inconstitucional. Esa es la dictadura de los votos, porque con ese criterio, si un presidente gobierna mal, con 87 votos lo declaras incapacidad moral, incapaz moral y sale. Entonces el presidente va a tener la estabilidad que decide el parlamento. Si en un momento el parlamento está contra el presidente, 87 votos y se acabó, lo declaran incapaz moral, porque es un concepto indeterminado. En mi opinión es incapacidad mental. Pero si está la infracción a la Constitución, ¿para qué complicar la cosa? ¿Para qué convertir en víctima a quien se pretende cuestionar? El informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que remitió el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, recomienda inhabilitar al jefe de Estado por cinco años por el presunto delito de traición a la patria. Según la denuncia, el presidente Castillo Terrones habría violado los artículos 32, 54, 110 y 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución. Como se recuerda, los días 24 y 25 de enero la cadena internacional CNN transmitió una entrevista al mandatario en la que él se pronunció sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar. Esto fue lo que dijo Castillo aquella vez. Es cierto que allá en Bolivia usted dijo en un foro en el que estaba participando, dijo Mac para Bolivia en un evento lo dijo, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato, lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, 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 no. Pero usted dice que sea un boliviano, ¿lo dijo? Claro que lo dije en ese evento. ¿Usted sabe qué hace los peruanos como una tradición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está saliendo a la trayectoria nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como, como... No, no, pero es su idea. Claro, no es su idea. Como cambió ya, ¿no? Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Es cierto que usted tiene la idea de que existe la posibilidad de que Bolivia tenga acceso a la mano. Dígame, ¿usted me dice más, Fernando? No, no, dígame. No, no, escúcheme, yo tengo que gobernar. ¿Ok, le va a preguntar a los peruanos? Le va a preguntar a los peruanos. ¿Y si el peruano está de acuerdo? Ajá. ¿Qué pasaría si el peruano está de acuerdo? ¿Y si dependiera solo de usted? Dígame, ¿si el peruano está de acuerdo? No, si el peruano está de acuerdo, bueno, está de acuerdo. Pero si dependiera solo de usted. No, pues yo tengo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Entonces, por eso, pero ¿usted es de la idea de que Bolivia debe tener acceso a la mano? Es que no es de mí. No es de mí. Es el peruano. Me acaba de decirme, Fernando. Usted me está traiendo necesidades de mi pueblo. Yo le estoy respondiendo. ¿Usted sabe qué? O la pregunta que me hace yo es solamente de Fernando Rincón. No, soy periodista. Por eso, pero el periodista trae otra lado a la necesidad del pueblo. En ese marco, yo tengo que responder a mi pueblo. ¿Me entiende? Entonces, y a título personal, como presidente, su ideología es importante. Su ideología, y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su periodo. Pero es su derecho. Nosotros haremos, haremos lo que los pueblos, claro, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema que hemos visto, Sarriquem y el tema, Fernando, es que hoy, muchas veces históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera. Es que usted es boliviano y usted es mexicano y yo soy peruano, no tenemos nada que ver. Pero porque acá hay un límite. Si ambos somos de carne y hueso, tenemos las mismas necesidades. Entonces, ¿qué abrir las fronteras? Pero yo quiero, no solamente hay que abrir las fronteras, hay que vivir las fronteras. Al lado de las fronteras hay grandes necesidades. Sí, claro, por supuesto. Hay grandes necesidades. Entonces, ¿por qué poner una barrera? ¿Por qué? Porque lo que acaba de decirme, presidente, perdón, es que no dejo de pensar lo que acaba de decirme, va a ser una bomba aquí en Perú. ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mal para Bolivia. ¿Pero ya saben que esa es su intención? No es mi intención. La intención es hacer que el Perú igual, nosotros cuando hemos ido a Bolivia, teníamos que, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿está en contra del país? ¿Le vería mal el país? Hay un, hay un, hay un, un lago de Titicaca que está agonizando. Vamos a salvarla. Dígame, eso es un mal para Bolivia y para Perú. Todo eso está bien, todo eso está bien, pero, o sea, el tema nacionalista es donde creo que le va a reventar la bomba. Yo no voy a decir cuál es la reacción, ¿no? Pero, finalmente tendrá la reacción. Claro, escúcheme, oigan a una de las mañanas, yo sé quién le pone sus títulos en el periódico, mañana van a salir seguro. No, Pedro, estoy entregando el mar para Bolivia. Seguramente no lo veas. Y eso no me vea, a mí me tiene sin cuidado porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el constitucionalista Omar Cairo sobre el reciente informe por traición a la patria en contra del presidente Pedro Castillo, el cual señala que carece de seriedad? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!